Antonella Moscoso cuenta intimidades relacionadas a su relación con Renier Izquierdo Dice que lo peor de su relación es tratar con las ex parejas del cubano Veamos Lo peor que he vivido con Renier en la relación son sus ex Son sus ex A Melissa trato siempre de nunca responderle ¿Por qué? Porque siento que es un personaje Renier siempre me dice es un personaje, un personaje Pero Renier habló lindo de ella también Exacto, siempre se ha expresado súper bien Y a mí me parece una buena chica la verdad O sea, siento que tal vez tendrán sus traumas o algo Pero son, 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 tal vez No, no, cuidado Como todos, todos tenemos traumas en la vida, cálpese por favor No lo malinterpreten, o sea, tal vez tendrá sus propios problemas En los cuales ella tal vez Se desquita tal vez con la gente que está viviendo alrededor O lo hace solo para generar, es válido Pero la otra parte también, la otra ex Sí me sentía como que incómoda porque era más directa Yo siempre le digo, Renier, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me cargan a mí? O sea, chévere Vivan su vida, vivan su etapa Pero deben asimilarlo de que ya se acabó O sea, de que estabas viviendo una nueva etapa, un nuevo proceso Y eso deben entenderlo Porque, chévere, es verdad Renier y ella eran amigos Cuando yo estaba igual saliendo que Renier Yo veía como ella se escribía Lo llamaba Lo, lo, lo buscaba Era una intensidad así Luego siempre le preguntaba ¿Pero tienes algo con ella? ¿Tienes algo con ella? O sea, era como que alguien que no aceptaba Que Renier ya estaba con otra persona O sea, igual sea lo que sea, conociéndonos o algo Yo estaba saliendo igual ¿Hablando de Valeria? Ajá, hablando de ella Entonces, ya cuando ya la relación se volvió formal y todo Y lo avincularon Que sí, que un video de TikTok Que estaba en Miami De un minazo, me acuerdo Ajá, no, estaba en Miami Ajá Y que dice que se había visto con ella ya Y era algo como que ya me hostigo O sea, me llegué hasta el punto de decirle Que ya no me iba a prestar más O sea, en el sentido de que Ese jueguito de querer sonar por medio de No, no iba conmigo O sea, ella puede ser lo que sea Muy, muy reina, belleza, lo que sea Pero debe dar su lugar Debe ponerse su lugar ¿Y Renier qué dijo de ese video? Que no era ella O sea, no era ella Entonces, ¿por qué hizo ese TikTok con mala intención? Como para dar a entender que sí estaba con él en ese momento Entonces, sí me pareció desubicado En el cual yo tuve que verme en la obligación De escribirle a la mamá Porque no le escribí a ella Le escribí a la mamá Para decirle muy respetuosamente De que las cosas se debían llegar a su fin O sea, que hasta ahí Llegaba todo tipo de contenido con ella Cualquier tipo de polémica con ella Porque ese no era mi fin No soy una persona problemática Pero sí me doy mi lugar Y ese Que direte Que chismerío No me gusta Entonces, o se acaban las cosas ahí Dejamos las cosas ahí en paz Tranquilo O la verdad Tengo que Tengo que ver a otra forma Porque no quiero pelear con su hija Le dije Mi intención no es pelear con su hija Y peor por un hombre No, me parece lo mejor ¿Pero por qué le escribí a la mamá Y no a ella directamente? Porque siento que la mamá O sea, me han contado Y Renier Todos los que los conocen Que quien la domina O tiene fuerza en ella Es la mamá O sea, la que la puede controlar Y parar Porque es una muchacha Tiene 23 años Es jovencita Mucha gente ha tildado A Antonella Moscoso De inmadura Honestamente Yo sí lo veo un poquito Pochornoso Que tú le escribas A la madre de La hija de tu pareja O sea, eso es un poquito Feito Pero genuinamente Yo no lo veo mal Por el siguiente contexto E imaginemos El caso hipotético De que mi hermano Y yo somos figuras públicas Y alguien tiene un conflicto Con mi hermano Y me escribe Para decir Para decirme Perdón Mira, yo tengo un problema Con tu hermano Honestamente No quiero seguir elevando Esta situación A niveles enroquecidos Mira, a ver si tú puedes Hablar con él Para quedar en buenas estancias Para que me deje en paz O para que entienda Que ya yo lo voy a dejar en paz Alright Todo bien Ok Tú por favor Hazme el favor De hablar con él Porque ya yo no quiero Seguir en este jueguito De verdad Me siento un poquito Mal por esta situación Por favor No lo veo mal No lo veo mal Que yo le diga Mira Joao Mira esta situación Por favor Juan me llamó Que raro Decir Juan en español Y José en portugués Y Joao Perdón en portugués Juan Faló 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 conmigo Él habló conmigo Tú fala Fala como sé Entonces como que habla Mira Ve que tú haces Ya Con calma No lo veo mal Por este contexto Pero generalmente Entiendo que Mira que cosa Yo pensaba que la peor Persona con la que Ella tuvo que tratar Era con Melissa Gay Como las apariencias Engañan Por lo cual Yo puedo creer Que generalmente Melissa Gay Es un personaje Más No es Lo que ella es Netamente A lo íntimo A lo privado Ahora bien Antonella Como bien dice Ella podrá ser Muy reina de belleza Podrá tener el coron Y esto que lo otro Pero marica Llorar por un hombre Andar detrás De un hombre Que vergüenza Que naco No juzgo Porque podría ser yo Pero bueno Que bueno Que esta situación Ya llegó A una estancia Que considero yo Que corresponde Que fue el fin De los conflictos Pero Eso es lo que me da a entender Que fíjese muy bien Quien es el ex De su pareja O de lo que pretende Ser su pareja Va ahí Le sale la sal Más cara Que el chivo La sal Gracias por ver el video.